¡Suscríbete al canal! No tengo miedo para encontrar las respuestas que busco Pero el vacío en mi vida solo parece crecer con el tiempo La desesperanza me consume Las autoridades se han dado por vencidas Y marcaron el caso como sin resolver Algo que me rehúso a aceptar El sentimiento de que ella está ahí Gritando por mi ayuda, nunca ha escapado de mis pensamientos Como amigo, como un padre desesperado recurro a usted Confiándole que ya he consultado a un médium Quien habló de la llorona Un espíritu maligno que ha poseído a mi hija Dice que Julie aún está entre nosotros y que puedo salvarla Es por eso que regreso a donde todo empezó Y donde perdí a mi Julie Padre, no pido que entienda lo que estoy a punto de hacer Solo pido por su continua oración y apoyo como amigo Sinceramente, Profesor Thomas McBride ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otro boom, compadre! ¡Otro boom, compadre! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Otro boom! ¡Son geniales! ¡Tiene mucha razón, compadre! ¡Hijos de María Morales! ¡Calmado, compadre! ¡Se oye como un vulgar borracho de la calle! ¡Fuerzas! ¡Ay, compadre! ¡Viene, compadrito, nada más eso! ¡Mamacita! ¡Se está viendo, compadrito! ¡Ya le gustamos! ¡No se quede atrás, compadre! ¡Espéreme, compadre! ¡No tan rápido! ¿Dónde está la vieja, compadre? ¡No la veo! ¡No sé a dónde se fue, compadre! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vas a ser mía! ¡Yo primero, compadre! ¡No, compadre! ¡No! 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 ¡Papá! 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 ¿Hola? Todos los hombres son iguales. Oye, gordo, estás llorando. No, compadre, es por el chile. Oye, ¿desde cuándo eres tan sentimental? Gordo. Félix, ella es una buena chica. Ese sujeto no la merece. Eso es estúpido. No me quedaré aquí sentado viendo cómo pierdes el tiempo. Chava, me voy a casa. No, 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 quédate. Yo me voy. Gracias, este Félix. Ven acá, niña. Acércate. Oye, ¿por qué tu mamá es así, tan enojona? Siempre ha sido así. Solo quiero un besito y... Disculpe, señor. Necesito un taxi. ¿Y este gringo? ¡Adiós! ¿De dónde salió? No sé. Lo siento, señor. Ya cerré por hoy. A las ocho está bien. ¿Ese es su taxi? Lo siento, señor, pero hoy ya cerramos. ¿Y ahora este? ¿Cuál es el nombre del pueblo que está por allá, el de los fuegos artificiales? San Jacinto. San Jacinto. ¿Cuánto me cobraría por llevarme a San Jacinto? Cien pesos, si hubiera servicio. Entonces, es como te iba diciendo. ¿Podría llevarme por trescientos pesos? ¿Claro? Excelente. Ahorita regreso. Te espero. No encontrará mejor taxi en todo México, señor. Notará la diferencia. Estoy seguro que sí. Mi tío está muy orgulloso de lo que hace. Es muy estricto cuando se trata de Inés. Señor, ¿de dónde lo conozco? Te expresas muy bien para ser de aquí. Es que mi tío se aseguró que tuviera una buena educación. Estudié la carrera de antropología. Lo cual no es muy útil en este pueblo. Antropología. ¿Y qué haces de taxista? Nunca hubiese tenido la oportunidad de obtener una licenciatura si no fuera por mi tío. Y ahora es mi turno. Está envejeciendo y necesita mi ayuda con su negocio. No me gusta abandonar a la familia y amigos cuando me necesitan. Bien pensado. Salvador. Pero todos me dicen chava. Es un placer, Salvador. ¿O prefieres chava? El placer es mío, señor. ¿Y vino aquí por lo del Día de Muertos, el festival? No, llevo aquí un tiempo. Hermoso país, ¿no? ¿No le molesta si le pregunto qué lo trae por aquí? Una misión. ¿Así que es como un misionero? Algo así. Vino a salvarnos, ¿ah? ¿Y ya salvó a alguien? A uno, chava. A uno. Seguro que lo harán. Tal vez. Bueno, ya estamos en San Jacinto. ¿Algún lugar en particular? No. Podría seguir conduciendo, chava. Conozco una buena cantina, unas calles de aquí. La cerveza es barata, las chicas bonitas y la cuna. Despacio, despacio. ¿A dónde quiere ir? ¿Tal vez a otro lugar? En realidad no es un lugar. Es más bien un... Ahí da la vuelta, chava. Creo que algo pasó allá. Tomemos la otra calle. No, no, no. Ahí es exactamente a donde quiero ir. Por favor, ve para allá. No. 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 No, 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 no. No, no, no. Esa forma. Disculpe, con permiso. Con permiso. No. No. ¡Qué masacre tan horrible! Dios santísimo, perdónala. Oye, ¿qué pasó aquí, eh? Los mataron. Señor, lo podemos cubrir con esto. Sí, yo lo cubro. ¡Eh, señor McBride! ¡Qué sorpresa! ¡El famoso profesor! ¡Maldito, Kunko! ¿Qué haces aquí? Rezando. Pues no te creo. Oiga, espérese, él no hizo nada. Está bien, Chava, no hay problema. Suéntenlo, solo nos detuvimos a ver. Tranquilo, oficial, conozco a este hombre. Vete de aquí, hijo. Obedécelos, Chava. Dimos la vuelta y nos detuvimos. Mejor ya cállate. ¿Quieres que te lleve o que te rompa el hocico? Oye, Chava, mejor ve a casa. Este hombre es sospechoso de varios casos. ¿Sabes qué, socio? Creo que Chava también oculta algo. ¿Por qué lo proteges? No lo estoy protegiendo, es que... no me ha pagado. No me ha pagado, ¿por qué? Soy taxista, lo llevaba a una cantina. Sí, claro. Aléjate de mi vista. Te tendré vigilado, ¿entendiste? Mira, Chava. Envíen a Rojas aquí para que vigile la evidencia. Méndigo abusivo. Con permiso. Con permiso. ¿Nombre? Thomas McBride. ¿Dirección? Calle 7100, Portland, Oregon. ¿Quiere el código postal? 90210. ¿Ocupación? Profesor de historia. ¿Dónde? Por ahora desempleado. Por favor, vayamos al grano. Vayamos al grano. ¿Por qué ha sido visto en los últimos cuatro homicidios? ¿Es como un hobby para usted? Ya se los dije, tengo visiones. Los veo antes de que pasen. ¿Usted qué ve? El homicidio. Él puede decirle. ¿Y quién es el asesino? Una entidad maligna, disfrazada de mujer, que usa su asombrosa belleza para cautivar a los hombres y luego asesinarlos. Disculpe, profesor. Usted no entiende. No estoy interesado en sus mentiras. Él podrá creerle, pero yo no. ¿Por qué habría de mentirle, señor? Si es lo mismo que les he dicho muchas veces. Así que el asesino es mujer. La llorona. Oiga, profesor. No hay evidencia. Algo concreto. Lamentamos mucho lo de su hija. Y me imagino lo que debe estar pasando. Me refiero a la pérdida de su empleo, pero... Esta no es la forma de encontrarla. Maldición. Ya son las dos. Me voy a comer. Me harté de estupideces. Creo que es muy inteligente o está muy loco. Seguiremos con esto mañana. ¿Mañana? No, ¿cómo mañana? No pueden dejarme aquí. Soy inocente. Este no es su país, profesor. Esto es México. Y aquí se presume culpable hasta que se pruebe que es inocente. Están atemporalmente en el departamento de policía de San Jacinto. Es injusto. Vaya. La llorona. Estúpido. Malditos. 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 No, no, no. 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 Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No, no, no. Soy tu amigo. Tranquila. Tranquila. Te voy a matar, Martita. Te voy a matar. Teo Félix. Yo siento, yo siento, este día nace un campeón. Félix. ¿Qué? ¿Cuál era el nombre del cantante? Su nombre es... Danny Herrera. Danny Herrera. Sí, lo llevé, lo llevé. Sí, lo llevé, lo llevé y no me pagó. ¿Por qué? Hubo otro asesinato en San Jacinto. Hubo otro asesinato en San Jacinto anoche. ¿Qué? ¿El profesor. El cliente. El cliente, tío. ¿Es tu amigo? No tanto. Entonces, ¿por qué te ofreces para llevar personas en medio de la noche? Dijo que pagaría el triple. ¿Y por qué rayos no cobraste el dinero primero? Ay, chava, tienes que ser más responsable. La vida no solo es coquetear con las chicas. Chava, ¿qué te enseñaron en la universidad? Ay, ay, ay. Sus cosas, aquí están. Gracias. ¿Y a qué se debe mi liberación? Porque tiene una encantadora cárcel. El capitán cree en algo estúpido llamado evidencia. Tiene suerte de que no tenga la suficiente para dejarlo aquí. Su billetera. ¿Sorprendido? Sí. ¿Y mi celular? Eh... Lo siento. No hay celular listado aquí. Oiga, tenía un celular anoche. Su compañero lo puso en la bolsa con la evidencia. Profesor, tiene dos opciones. Puede presentar una queja en contra del oficial quien usted dice tiene su teléfono. O lo regreso a su celda. ¿Hasta que regrese el oficial? Ah. Está bien. Quisiera presentar una queja. Por favor. Bien. Solo tomará un minuto. Adelante. Tengo tiempo. ¿Y quién murió? ¿Alguien conocido? No. No los reconocí. Los destrozaron. ¿Los? ¿En qué mundo vivimos? Hay algo en ese viaje que no me quedó claro. Sí. Él consiguió un viaje gratis. Ya. Suficiente. ¿A dónde irás esta noche? Hoy ganaré algo de dinero extra para nosotros. Aquí está el campeón anual de San Jacinto del Torneo de Dómino. Eso dijiste el año pasado y terminaste en cuarto. Ah. Estuve practicando. ¿Eso no cuenta? Como sea. Este año es diferente. Lo estoy sintiendo en el aire. Sí. Es esa loción barata que usas. Eso quisieras. Y date prisa. Necesito llegar temprano. Y no más viajes gratis. Chava. Estarás llevando el negocio a la quiebra. Si continúas así. ¿Entendiste? No te apures. Recuperaré el dinero. Y el campeón mundial de dominó de este año es... ...Don Félix. Buenos días, señor. Dígame, ¿cuál es su problema? Mi marido, José. Estoy muy preocupada. ¿Qué le pasó? No llegó a la casa. Señora, tiene usted que esperar al menos 48 horas para reportar a alguien desaparecido. Es que usted no me entiende, señor oficial. Él jamás había faltado a la casa. Estoy muy preocupada. Señora, yo estoy seguro de que cuando usted regrese a su casa, su esposo va a estar ahí esperando. No, no. Yo pienso que él está en algún problema. Ah. Bueno, pues... ¿Tiene usted alguna fotografía o algo con que identificarlo? Creo que sí. Aquí tengo una. Mire. Aquí tengo una. Es mi papá. Ese es mi papá. Es tu papá. Sí. Bueno, bueno. ¿Me puede anotar su número de teléfono, por favor, en caso de que encontremos algo? Por supuesto. Aquí está. Muy bien. Nosotros le llamaremos si hay algo. Muchas gracias, señor oficial. De nada. Hasta luego. Con permiso. Vámonos, hijo. Para servirle. Lo siento, pero no hay nadie para atender su queja ahora. ¿Qué? Está bien. Solo deme mi pasaporte y me iré de aquí. Mmm. Nos vamos a quedar con él. Por el momento. ¿Qué? ¿Por qué? Profesor, puede irse ahora. Pero aún no terminamos con usted. ¿Algo más, profesor? No, no. Por ahora, no. Solo regresaré por mi pasaporte. Chava. Hola, profesor. Sí. Profesor McBride. ¿No lo reconocí anoche? Sí. Eso se debe a que no nos conocíamos. Cierto. Pero ya sé quién es. ¿En serio? Supongo que no veniste para llevarme. No gratis, señor. Ah. Tienes razón. Muy bien. Un trato es un trato. Trescientos, ¿verdad? Bien. Toma. Cincuenta más. Gracias. ¿Y qué sabes de mí? Sé que es el padre de la muchacha americana extraviada... Julie McBride, ¿no? Leí un artículo sobre su desaparición. Los locales le pusieron un apodo. Sí, lo sé. Gringo loco. Sí, es cierto. Eso es lo que dicen. Todos me llaman loco. Incluso ahí. Sobre su hija. ¿En serio cree que está poseída? Sí. Por la llorona. En verdad no creerá en esas tonterías. Chava, ¿tienes algo en donde escribir? Ah... Sí. No espero que me creas, Chava. Ah... Nadie lo hace. ¿Dónde vio esto? En un sueño. ¿Sueño? Ajá. ¿Sabes qué significa? Más o menos. Porque necesito entender todos los elementos. Profesor, creo que conozco un lugar donde he visto eso. ¿En serio? ¿Dónde? Sígame. ¿Conoces algo acerca de la llorona? Claro. Todos en México conocen a la llorona. Hay un cuento sobre una mujer que ahogó a sus hijos por el amor de un hombre. Este hombre la rechaza y cuando se da cuenta de lo que le hizo a sus hijos, se suicida. Se dice que se puede escuchar su llanto en la oscuridad de la noche. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Llora por sus hijos. Y si la miras, estás muerto. Chava, Chava. ¿Qué quieres? ¿Crees que el gringo quiera comprarme esqueleto? ¿No quiere comprarle este esqueleto al niño? Solo cuesta diez pesos. Diez pesos. Está bien. Gracias. A ti. Oye, no me malinterpretes. ¿Sabes? Los orígenes es lo que encuentro muy intrigante. En la mitología griega, en la brujería o acerca de la princesa azteca. Hay muchas variaciones en las leyendas. Disculpe, profesor, pero ¿no es una locura pensar que su hija está enredada en un cuento popular? Digo, es un hombre educado, con un acercamiento lógico y racional de las cosas. Estudiaste antropología, ¿no? Sí. Bien. ¿Por qué? Quería entender cómo se formó la sociedad y la perspectiva cultural en el tiempo. Relativismo cultural. Sí. Muy bien. ¿Y crees que la llorona está en esa categoría? Sí, pero es una locura pensar que la llorona existe. Ah. Sabes, tendemos a llamar a las cosas locura, cuando no las entendemos. Pero tal vez, la pregunta real es, ¿qué nos lleva a pensar que es locura? ¿Quieres conquistar o educar a las personas? No puedes matarlos a todos. O cuando ridiculizas a alguien, destruyes sus creencias y eliminas el color de su propia piel. Las épocas de los indígenas sería un gentil recordatorio de algo que no queremos recapitular. Irónicamente, ya que aquí venimos porque tal vez... Incluso, si no sabemos cuáles eran los pensamientos o creencias del líder, no significa que estaba loco. Tal vez, pero aún existen grupos que creo que están locos. Encontré este lugar investigando para mi tesis. Es una vieja lápida. Creo que hay un parecido. Ah, sí. Es increíble. Los símbolos que están aquí encajan perfectamente. Una cultura antigua. Este era un símbolo de eso. Creo que estos signos significan agua y fuego. ¿Qué hay de los otros tres símbolos externos? La antropología solo me lleva hasta ahí. Pero creo que conozco a alguien que puede ayudarnos. ¿Ayudarnos? Claro. Necesita alguien que lo lleve por la ciudad. Yo tengo oportunidad de usar mis conocimientos. Y quién sabe, tal vez vea fantasmas. Escucha, Chava. Me creas o no. Esta es mi lucha, no la tuya. ¿Está dispuesto a arriesgar su reputación y su vida por esto? Mi hija es todo lo que tengo. Mi vida sería un precio muy pequeño que pagar por su felicidad. Esto es algo inusual, pero... quiero ayudarlo. Así es que, ¿a dónde vamos? ¿Puedes llevarme al café internet? ¿Puedo ayudarlos? Sí. ¿Esa computadora funciona? Claro. Tómela. Gracias ¿Necesita una cámara web? No, tengo que escanear algo Lo siento, no tengo escáner ¿Qué escribió? Que quiere una foto de tu trasero ¿Las estás viendo? Ponte, ahí, ahí Sabe, pensándolo bien, usaré una cámara web Adelante No va a sacar una fotografía de su trasero, ¿verdad profesor? Querido Padre Shin Le envío un símbolo y necesito O sea que puedes entrar a cualquier computadora Que esté usando una cámara web Sí, claro Solo para asegurarme que nadie reciba algún virus O esté viendo porno Ya sabes, revisamos y vemos todo desde aquí También puedes observar bien a las señoritas Ah, sí Chava, ven Sostén esto, por favor Así Muy bien Mandando fotos Eso es todo ¿Cuánto le debo, señor? 50 pesos Tengo un taxi ¿Puedo pasar por usted? No sé, ¿les gustaría ir a bailar el sábado? Si quieres ¿Cómo ven? ¿Les interesa? Bueno Disculpen Nos vemos Está muy opuesto Profesor, ¿qué pasó? ¿Por qué se salió y me dejó ahí? Chava, no tengo tiempo que perder Y tampoco estoy de humor para jueguitos ¿Comprendes? Está bien, lamento lo que pasó Chava Creo que mi hija está viva No estoy seguro Y como te dije antes Es mi lucha Así que si quieres ir, te lo entenderé Ya ha sido de mucha ayuda Y eso te lo agradezco, en verdad Estoy con usted, profesor No volverá a ocurrir De acuerdo Estos dos, por favor ¿Cuánto es? 50 pesos Muy bien ¿A quién le envió el correo? A un viejo amigo Él me ha ayudado mucho En todas estas experiencias ¿Y qué le dice su amigo? Nada aún Sigue en misa Saldrá en un par de horas Bueno En ese caso Conozco a alguien Que tal vez pueda decirnos Algo acerca de los símbolos De acuerdo Venga Gracias Hola A ver, les tengo una pregunta ¿A quién le gusta Sosha? ¡Mis! 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 ¡Uf! ¿Pero que no hay hombres aquí ¿O qué? ¡Mis! 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 A ver, les voy a preguntar otra vez ¿A quién le gusta Sosha? ¡Mis! 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 Ahora sí se oyeron bien, machos. Así me gusta. No se olviden de tomar mi socha. ¿Te estás pensando por ahí, malpensado? Así que sigamos con la fiesta con cerveza y tequila socha, quien orgullosamente está patrocinando este decimoctavo torneo de dominó. ¡Fiesta! 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 Bien, esta es la ronda final. Buena suerte, muchachos. ¡Fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé quién es y conozco al demonio que él sigue ¡Ella no es un demonio! Está muerta El alma del demonio condenado ha vuelto para sanar sus heridas Chava, necesito hablar contigo Pero... Él se queda afuera Mientras hablo con ella, ¿por qué no espera en el taxi? Señora... Seis horas En este maldito lugar Y lo único que tengo es Este estúpido encendedor Y esta ficha No... No dejes que eso te deprima, compadre Al menos llegaste a la final No estás ayudando, gordo ¿Qué? ¿Qué? Al menos casi llegaste Yo... Nunca he hecho nada significativo como eso en mi vida Todo lo que hago Es conducir un taxi ¿Y? ¿Qué hay de malo en eso? Yo también conduzco un taxi Ah, sí Pero es todo lo que tengo Tú tienes A Chava Tienes tu auto Tienes tu dominó Y bueno Tenías a Inés Además Nunca gané un premio de consolación En mi vida Nunca Pero me tienes a mí Tu compadre Mira Toma Nunca vuelvas a decir Que no tienes nada O que no tienes a nadie ¿Eh? Compadre Gracias Por las noches pienso que todos mis amigos Uy, 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 uy Todos mis amigos Cállate No digas eso Oh, vaya Perfecto La próxima vez que me des algo Mejor dame dinero Es la acción Lo que cuenta gordito Está bien Me lo quedo Solo porque me lo diste tú ¿Sí? Muy bien Nos vemos ¿A dónde vas? Estoy harto De estar aquí todo el día Además Necesito hacer una parada Antes de ir a casa Sí Sí, es cierto Vámonos de aquí Oye ¿A dónde vas? Te llevo a tu casa No, adelántate Prefiero caminar, gordo ¿Caminar? ¿Sí? Vamos a comer unos tacos, amigo Gordo, tú solo quieres ir a ver tu telenovela ¿Y? Además Necesito ir a refresco Pues abre la ventana Y respira No, prefiero caminar ¿Qué prefieres? Ajá Entra Gordo Buenas noches Buenas noches El año próximo tú serás el campeón Don Félix Ya cállate El campeón de dominó Hijo de... ¿Quién cerró mi auto? El profesor es la fuente de un gran peligro Con su presencia llega la muerte Lo rodean fuerzas obscuras Las cuales no estás preparado para enfrentar Necesito tu ayuda Si no hubiese querido ayudarte Te daría la espalda ¿Puedes ayudarme con esto? El profesor lo vio en un sueño Sé que las líneas exteriores significan muerte En el antiguo mundo Esto significa muerte Tienes razón en eso Pero el conjunto de símbolos dentro Significa ser esclavo de la muerte Se dice que ya no vives dentro Del mundo de los muertos Ni en este mundo ¿Entonces? Aquellos Marcados con este símbolo Buscan sin saberlo El poder superior Que se apodera de sus almas ¿La Llorona? Sí El agua Es la clave significativa Anula a las tres entidades ¿Cómo lo detenemos? Un ritual Un exorcismo Si quieren liberar el alma Junto con el ritual Estos elementos activos se combinan Y separan ambos mundos ¿Ambos mundos? Sí El mundo de los vivos Y el de los muertos Hay tres símbolos ¿Qué significan? No está claro para mí Pero sé que el acebo se revelará Cuando todo esté en su lugar No hay mucho tiempo Esta mujer a la cual desean salvar Estará perdida Cuando el lamento se eleve En el día de los muertos Ya dije suficiente Debes irte Gracias Sí ... ... ... ¡Gracias! Amén. 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 Inés… ya casi gano esta vez. A veces… creo que no quiero ganar. Porque tú no estarías ahí y no sería lo mismo Inesita Te extraño 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 ¿Qué pasa? Están remodelando, pero debería estar abierto Ajá ¿Sí? Necesitamos una bendición El padre no está bien Necesitamos la bendición del arcángel Miguel El padre ha arreglado todo para la misa matutina Vendrá otro sacerdote Pueden venir mañana por la bendición Emilio, por favor Por esta vez, solo pregunta ¿Sabe por quién pregunta? Sí ¿Y usted también? El mío puede ser el mismo Para hacerlo más fácil al padre ¿Qué es tan especial en la bendición? ¿Por qué el monje se puso tan serio? El arcángel Miguel Es el santo patrón de las batallas Es una plegaria de exorcismo El reino es nosotros Y con nuestro dominio Gloria a Padre Y Filho Y Espíritu Santo Sicut erat En principio Y nunca Y siempre Y en século Y en século Amén Aures Tue Y pietatis mitisime Deus inclina Precius Y a sangre Y spiritus Ilumina Amén Amén Gloria a Padre y del Filio, Espíritu y Santo, se culterá en principio y en la creciente, en sícula, en sícula, en sícula, en sícula. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Disculpe. Lo siento. ¿Sí? Ah, ¿no eres el sobrino de don Félix? Sí. Ah, en qué joven tan apuesto te has convertido. Recuerdo a don Félix e Inés, la primera vez que te trajeron a la iglesia. Adorabas los coros. ¿Cómo se encuentra don Félix? Bien. Está bien. Sí, Dios lo bendiga. ¿Puedo preguntarle algo? Sí. ¿Por qué también quiere la bendición para el exorcismo? Chava, estamos entrando en días oscuros. Si llegara a rodearnos, esa oscuridad rezó porque tengamos espíritu para enfrentar a la entidad. Chava, la enfermedad del Padre no es de este mundo. Debemos rezar por él. ¿Por qué lo dice? Está muy enfermo. Chava. Gracias. Gracias. Dios está con ustedes. Vayan en paz. Gracias. Que Dios nos ayude. Chava. Esto te protegerá del demonio que ha poseído a mi hija. No te lo quites. Nunca. Muy bien. Vamos a buscar a mi hija. Vamos a buscar. ...y hombre con patente coris voluntas locutora. ...cuentro en un grato en secreto no purifica per infusión. ...santi espíritus cogitaciones coris nostres. ...un tipo de efecte dirigere digno a caudar en mi amor. ...tío Félix. ...tío Félix, ¿estás? ...creo que mi tío salió del pueblo. ¿Ah, sí? ...y este ritual, ¿cómo sabe que desvanecerá a la llorona y liberará a Yuli? ...el símbolo del agua es la clave. Sí, la adivina dijo que anula las tres entidades. Ajá. Y este es por la llorona. Y esos son sus hijos. El símbolo de agua los reúne a todos en el símbolo de muerte. Los elementos del mundo natural, combinados en secuencia con la oración correcta... ...crean un acceso, o una puerta por así decirlo, al mundo de la llorona. Bien, pero... ...¿qué hay de esos otros tres símbolos? Hmm. Creo... ...que representan... ...una identidad. ¿Como Dios? La Sagrada Trinidad. Creo que están ahí para contrarrestar... ...las entidades, o sea, a la llorona y a sus hijos. Y... ...si sabía esto, ¿cuál fue su pregunta en el correo? Quería estar seguro de mi interpretación. Pero en este caso, la divina confirmó mi teoría. Chava, necesitamos un caldero... ...algo de alcohol... ...un poco de sal... ...y... ...un encendedor, o cerillos. Y agua bendita. ¿Qué haremos? Debemos estar en el río cuando combinemos los elementos. ¿El río? Debemos construir una balsa. ¿Es una broma? No. Iremos a confrontar a la llorona... ...en su propio dominio. Hay un problema. No tenemos agua bendita. No, no hay problema. Haremos nuestra agua bendita. No, se necesita un sacerdote para eso. Bueno, un sacerdote o la bendición de uno... ...la cual ya tenemos. ¿Qué más necesitamos? La plegaria correcta. Vámonos, Chava. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué esperas? ¿Cómo sabe que el rosario nos protegerá? Nos protegerá de lo maligno... ...incluyendo a la llorona. Y en el ritual... ...la destruirá. Espero que funcione. Hay una cosa muy importante. Nunca la mires directamente a los ojos. Si lo haces... ...no podrás escapar. Te seducirá antes de matarte. No podrás resistirte. ¿Y si nada de esto es cierto? Entonces no hay nada de qué preocuparse. No, digo... ...¿cuándo se detendrá? ¿Cómo sabrá que es suficiente? Para ella nunca habrá lo suficiente. Solo el amor puro la detendrá. Recuerda eso, Chava. ¿Por qué está tan seguro que ella vendrá? Este lugar tiene un significado especial para ella. ¿Por qué? De acuerdo a la leyenda... Este es el río... ...en el que ahogó a sus hijos. ¿Aquí, en este lugar? Nadie conoce la ubicación exacta... ...pero hay una cosa segura. Estas aguas... ...y llevan la muerte de sus hijos. ¡Apí, en este lugar! ¡Apí, en este lugar! ¿Apí, en este lugar? ¡Apí, en este lugar! ¿Qué fue eso, profesor? ¿Apí, en este lugar? Comienza ya. ¡Chava! Santificater. ¿A qué le depende? ¿Qué le depende? Contranos que traen. Las oraciones, profesor. Yuli. Diga las oraciones, profesor. Yuli. Estás aquí. Profesor, no la mire. Yuli. El crucifijo, profesor. Puse el crucifijo. Tan hermosa. El crucifijo, profesor. El crucifijo, profesor. Púselo ahora. ¡No! 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 ¿Qué rayos? ¿Qué sucedió? ¿Cómo puede ser? Fue un sueño ¿Qué rayos sucede? La llorona es real Es verdad ¿Por qué? ¿Qué rayos sucede? 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 ¡Chava! ¿Qué, chamaco? Hay dos cuerpos en el río. ¿Cuerpos? ¡Sí, tu tío, Chava! ¡Chava! ¡Chava! ¡Chava, cálmate! ¡No! ¡Tío! ¡No! Tío Félix, ¿qué pasó? Le pedí que me acompañara. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué no lo cuidaste, gordo? ¡Se lo dije! ¡Él es mi compadre! ¿Cómo pasó? ¿Cómo? No lo sé. Le dije que sí quería que lo llevara a su casa. Pero no quiso. ¿Puedes encargarte de esto? Sí, yo lo haré. Sí. Necesito tu ayuda. La computadora 3. No necesito una computadora. Necesito que me ayudes a ingresar a una cuenta de correo. No puedo hacer eso. ¡Es una situación de vida o muerte! Sí, claro. No puedo dejarte usar una computadora si estás mojado. Por favor, no lo hagas difícil. No es difícil, es ilegal. Necesito entrar al correo electrónico del hombre que venía conmigo ayer. ¿Qué? ¿De qué me...? ¡Murió! Ayer, te preguntaré una vez. ¿Vas a ayudarme? ¿Vas a ayudarme? Se equivocó. Pero el rosario debía protegerlo. ¿Qué? Nos mintieron. ¿Quién mintió? Alguien que no debió hacerlo. ¡Fadre Augusto! ¡Fadre Augusto! ¡Fadre Augusto! ¡Fadre Augusto! ¿Qué haces aquí? ¡Vete, por favor! ¿Dónde está el padre Augusto? ¿Dónde está el padre Augusto? ¿Dónde está el padre? ¡Contéstame! Por favor. ¿Dónde está el padre? Murió. ¿Qué? El padre murió. Murió anoche. ¿Anoche? ¿Ayer no bendijo a los crucefijos? Sí, lo hizo. Todos menos uno. Uno no. Cometí un error. Se me cayó uno. El padre no se sentía bien. Y yo solo tenía dos rosarios cuando llegué con él. No quise preguntarle. Yo solo tenía dos rosarios. No puedo hacer nada. ¡Cállate! ¡No puedes arreglarlo! ¡Espera! ¡Cállate! 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 Chava Chava Lamento lo de tu tío Mi tío no hizo nada Era inocente Yo fui quien llevó el demonio Hasta su puerta Estuve con el padre Augusto anoche Antes de que muriera Me dijo cosas Cosas sobre un demonio Que se está apoderando del pueblo La llorona ¿Obtuvo lo que quería? No El padre pidió nuestra ayuda Para realizar el ritual Que nos liberará De este demonio Nos pidió Que te ayudáramos ¿A mí? Nos dijo Sobre tu fuerza ¿Crees que soy fuerte? Fallé El profesor no tenía la bendición correcta Pero aún así Tal vez hice algo mal No La muerte del profesor Fue desafortunada Pero no fue tu culpa El haber tenido la bendición Solo lo habría protegido a él Pero no liberaría a su hija Estos símbolos El profesor estaba convencido Que representan la Trinidad Nos representan Nos representan Chava El espíritu Se revelará Cuando Todo Está en su lugar Todo está en su lugar Lo siento Yo No puedo hacerlo No puedo No soy un sacerdote Casi no voy a la iglesia No soy quien deba hacerlo El padre Augusto Dijo que tú Eras mucho más especial De lo que crees Gordo Sé que esto puede parecer irreal O una locura Pero tú me conoces Yo sería el último En creer que la llorona es real Pero La vi con mis propios ojos Yo lo arruiné todo Mira, mi compadre Debe haberlo Llevado a su casa Eras el mejor amigo De mi tío, gordo El único con quien puedo contar Sí, lo sé Pero Yo Tengo miedo Yo también lo tengo, gordo No dejaremos que se salga con la suya Después de lo que le hizo a mi tío Tu compadre, gordo Lo siento No puedo Ven Toma Es el rosario de mi tío Ha sido bendecido Con una plegaria de exorcismo No No, no puedo aceptarlo Está bien Es lo que mi tío querría Para que estés protegido No No Bueno, gracias, pero ¿Qué pasará contigo? Yo estaré bien Cuídate Chava Eres lo único que me queda en este mundo Que significa algo especial Así que Hagamos esto por Por mi compadre Y por mi familia Por ellos Chava Chavita ¿Qué haces ahí? ¿Qué hago yo aquí? Este es el lugar del poder espiritual Gordo, relájate Solo tienes que mirar a otro lado Y combinar los elementos en la secuencia correcta Sí El crucifijo te protegerá Está bien Santificado Arquilenye Deféndelos Etruelio contra Nequetrián Decide a Siam Este opresidio que No sufrele este pregón Yo Jesús, sufrele esta Celestis, Satanás, Malios eres ¡Uy! ¡Mamás esta chula! ¡Comienza ahora! Santificado Arquilenye No sedruelio contra Nequetrián Celestis, Satanás, Malios, Nebilo, Maligno Santificado Arquilenye Deféndelos Etruelio contra Nequetrián Decide a Siam Este opresidio Tuque Tuque del bregón Suque presión militante ¡Namalios y espíritus malignos! Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo No, Dios mío Gordo, hazlo ya ¡Santa María, Madre de Dios! Venga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte ¡Hazlo ya! Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga su voluntad en la tierra De la justicia Para nosotros los pecadores Perdona nuestras ofendas Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios es la sangre Venga a eres de gracia Y señores conmigo Venga a eres de la sangre ¡Venga a eres de gracia! Estoy llorada por nosotros Despéramos Ahora y en la hora De nuestra muerte ¡Dklame! ¡D 있기ado mi violento! ¡Dklame! ¡Guarda Ahhh! ¡Julie! ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se está viendo, compadrito, ya le gustamos ¡No se quede atrás, compadre! Espéreme, compadre, no tan rápido Sí, hijo ¿Dónde está la vieja, compadre? ¡No la veo! No sé a dónde se fue, compadre ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vas a ser mía! ¡Yo primero, compadre! ¡No, compadre! Lo siento, señor, ya cerré por hoy A las ocho está bien ¿Ese es su taxi? Lo siento, señor, pero hoy ya cerramos ¿Y ahora este? ¿Cuál es el nombre del pueblo que está por allá, el de los fuegos artificiales? San Jacinto ¿San Jacinto? ¿Cuánto me cobraría por llevarme a San Jacinto? Cien pesos, si hubiera servicio Entonces es como te iba diciendo Podría llevarme por trescientos pesos ¿Claro? Excelente Ahorita regreso, no tardarás Te espero No encontrará mejor taxi en todo México, señor Notará la diferencia Estoy seguro que sí Mi tío está muy orgulloso de lo que hace Es muy estricto cuando se trata de Inés Señor, ¿de dónde lo conozco? Te expresas muy bien para ser de aquí Es que mi tío se aseguró que tuviera una buena educación Estudié la carrera de antropología Lo cual no es muy útil en este pueblo ¿Antropología? ¿Y qué haces de taxista? Pues nunca hubiese tenido la oportunidad de obtener una licenciatura si no fuera por mi tío Y ahora es mi turno Está envejeciendo y necesita mi ayuda con su negocio No me gusta abandonar a la familia y amigos cuando me necesitan Bien pensado Salvador Pero todos me dicen Chava Es un placer, Salvador ¿O prefieres Chava? El placer es mío, señor ¿Y vino aquí por lo del Día de Muertos, el festival? No, llevo aquí un tiempo Hermoso país, ¿no? ¿No le molesta si le pregunto qué lo trae por aquí? Una misión ¿Así que es como un misionero? Algo así Vino a salvarnos, ¿ah? ¿Y ya salvó a alguien? Aún no, Chava Aún no ¿Seguro que lo harán? Tal vez Bueno, ya estamos en San Jacinto ¿Algún lugar en particular? No Podría seguir conduciendo, Chava Conozco una buena cantina, unas calles de aquí Las cervezas baratas, las chicas bonitas y la comida Despacio, despacio ¿A dónde quiere ir? ¿Tal vez a otro lugar? En realidad no es un lugar Es más bien un... Ahí da la vuelta, Chava Creo que algo pasó allá Tomemos la otra calle No, 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 no Ahí es exactamente a donde quiero ir Por favor, ve para allá Disculpe, con permiso Con permiso Fue poesión de faldas No Qué masacre tan horrible Dios santísimo, perdónala Oye, ¿qué pasó aquí, eh? Los mataron Señor, lo podemos cubrir con esto Sí, yo lo cubro Eh, señor McBride Qué sorpresa, el famoso profesor Maldito gringo, ¿qué haces aquí? Rezando Pues no te creo Oiga, espérese, él no hizo nada Está bien, Chava, no hay problema Suéltelo, solo nos detuvimos a ver Tranquilo, oficial, conozco a este hombre Vete de aquí, hijo Obedécelos, Chava Dimos la vuelta y nos detuvimos Mejor ya cállate ¿Quieres que te lleve? O que te rompa el hocico Oye, Chava Mejor ve a casa Este hombre es sospechoso de varios casos ¿Sabes qué, sos? Yo creo que Chava también oculta algo ¿Por qué lo proteges? No lo estoy protegiendo, es que No me ha pagado ¿Pagarte por qué? Soy taxista, lo llevaba a una cantina Sí, claro Aléjate de mi vista Te tendré vigilado, ¿entendiste? Cuida, Chava Envíenla rojas aquí para que vigile la evidencia Méndigo abusivo Con permiso Nombre Tomás McBride ¿Dirección? Calle 7100, Portland, Oregon ¿Quiere el código postal? 90210 Como sabe Desde la tragedia de Yuli No he logrado afrontar su pérdida He rezado mucho para encontrar las respuestas que busco Pero el vacío en mi vida solo parece crecer con el tiempo La desesperanza me consume Las autoridades se han dado por vencidas Y marcaron el caso como sin resolver Algo que me rehúso a aceptar El sentimiento de que ella está ahí Gritando por mi ayuda Nunca ha escapado de mis pensamientos Como amigo Como un padre desesperado Recurro a usted Confiándole que ya he consultado a un médium Quien habló de la llorona Un espíritu maligno Que ha poseído a mi hija Dice que Yuli aún está entre nosotros Y que puedo salvarla Es por eso que regreso a donde todo empezó Y donde perdí a mi Yuli Padre No pido que entienda lo que estoy a punto de hacer Solo pido por su continua oración y apoyo Como amigo Sinceramente Profesor Thomas McBride Profesor Thomas McBride Profesor Thomas McBride Profesor Thomas McBride ¡Gracias! ¡Gracias! Papá... Oh... 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 Hola. Todos los hombres son iguales. Oye, gordo, estás llorando. No, compadre. Es por el chile. Oye, ¿desde cuándo eres tan sentimental? Gordo. Félix, ella es una buena chica. Ese sujeto no la merece. Eso es estúpido. No me quedaré aquí sentado viendo cómo pierdes el tiempo. Chava, me voy a casa. No, 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 quédate. Yo me voy. Sí. Gracias, este Félix. Ven acá, niña. Acércate. Oye, ¿por qué tu mamá es así, tan enojona? Siempre ha sido así. Solo quiere un besito. Disculpe, señor. Necesito un taxi. ¿Y este gringo? ¡Adiós! ¿De dónde salió? No sé.